El establecimiento comercial como Ultrasan Hogar en el marco del Día de las Madres realizará este fin de semana el Gran Bunelgy, evento en el que se encontrarán todo tipo de electrodomésticos como lavadoras, neveras, entre otros. Cabe resaltar que los precios, los descuentos y las promociones estarán disponibles durante estos días. Para este fin de semana, específicamente para el viernes y el sábado, hemos diseñado una jornada que le hemos denominado el Bunelgy. ¿En qué consiste? En que en esos dos días vamos a tener unos descuentos especiales en ventas de contado, en ventas a crédito, tanto para pago por libranza, pago personal o por el recibo de la luz. Y además de eso, vamos a mostrar la gran mayoría de los productos LG que esta prestigiosa marca tiene en Colombia. Entonces es una oportunidad muy importante para las personas que estén pensando en adquirir un artículo para su hogar. El administrador Gregorio Ortiz invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que participen de este gran festival de precios con la marca LG este viernes 6 de mayo y sábado 7 de mayo. Nosotros tenemos las neveras, nevecones, la televisión, la parte de sonido, las lavadoras, aires acondicionados, que entre otras cosas tienen unos precios muy especiales como todo, máximo en una ciudad tan calurosa como esta. ¿Qué horarios tenemos? El horario de atención de nuestro es el viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 11 y 45. Abrimos nuevamente a las 2 hasta las 6 y media de la tarde. El sábado abrimos desde las 8 de la mañana y se va de jornada continua hasta las 6 de la tarde. El equipo de Comultrasan Hogar estará con las puertas abiertas desde las 8 de la mañana para los interesados en comprar sus electrodomésticos. Además recuerda a sus clientes que son los únicos en el mercado en vender a precios especiales según las marcas que ofrecen. Comultrasan va a cumplir precisamente este año, el 23 de noviembre, 60 años de estar en el mercado general de Santander, tanto en la parte financiera como en la parte comercial, electrodomésticos, materiales, en fin.